Fíjense de la vida de la Ciara Terminar, terminar Con amor El ritmo Wow Bueno, amigo Rosa Bueno, Pedro Colace las arriba Eso Colace las arriba Eso Y levanta tu mano Eso Y le prendas al fondo Eso ¡Ajá! ¡Hala! Terminar Con amor Comenzar Con tu adicción No lo encuentro Divertido Corazón No lo encuentro Divertido Corazón Mi tienda se marcha de No baila a llorar Si como me trataste Así se tratará Terminar Un amor Comenzar Con tu adicción No lo encuentro Divertido Corazón No lo encuentro Divertido Corazón Corazón ¡Gracias! ¡Ahí! ¡Tenamente chevereada! ¡Uh! ¡Con las heladas arriba! ¡Eso! ¡Con las heladas arriba! ¡Eso! ¡Y levanta tu mano! ¡Eso! ¡Y la tenaza londo! ¡Eso sí! ¡Ajá! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Viva Emile! ¡Viva! ¡Una valor! ¡Comenzar! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡No lo encuentro divertido corazón! ¡No lo encuentro divertido corazón! ¡Y piensas a marcharte! ¡No vayas a llorar! ¡Así como me trataste! Así te tratarás de invitar un amor, comenzar con tu visión Con el encuentro divertido, corazón Con el encuentro divertido, corazón Madrecita Eso, 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 eso Ese potito gomelo, gomelo Ese potito gomelo, gomelo Ese potito gomelo, gomelo Gomelo, tu potito gomelo Y ahora Yo soy el radio Caminando por las calles Hoy sirva tu salvación Caminando por las calles Hoy sirva tu salvación Porque me quedas solo Soy un principio de amor Porque me quedas solo Soy un principio de amor Solo me he quedado yo Soy solo tu amor Solo me he quedado yo Soy solo tu amor La abeja mía Cáinando por las calles Hoy sirvaste esta canción Cáinando por las calles Hoy sirvaste esta canción Soy solo y sin un amor 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 Yo no fuera mujer, aquí yo tanto quiero a ver Yo no fuera mujer, aquí yo tanto amo, amo Y no la puedo olvidar Ay, 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 ay Oh, 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 oh Los sorretos a llorar Porque vamos a llorar Porque vas a sufrir y ala Tú no se la sabía, tú no se la sabía Y levanta tu mano, y si vete lleno Eso sí, salud Salud, salud Ah, sí, señor Ay, 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 sí No sabe no te llorar, pero te doy mentira Muchas veces he llorado Amar a la humanidad Y traje a la pañadera Recordar a la llamada Y si a mí no me va a gustar Porque tanto quiero a ver Y no me va a acontecer Yo no fuera mujer, aquí yo tanto quiero a ver Yo no fuera mujer, aquí yo tanto amo, amo Y no la puedo olvidar Ay, 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 ay Uh, 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 uh ¡Suscríbete al canal!